En su homilia en Casa Santa Marta, el Papa se centró en la Palabra de Dios que conduce a la salvación. El Papa habló sobre cómo Jesús curó a la hija de una mujer pagana porque no se avergonzó de creer en él. Y aquella donna pagana, acogliendo la Palabra de Dios que ha sido plantada en nosotros y que nos llevará a la salvezza. La Palabra de Dios potente nos custodirá en esta camino y no permitirá que nosotros terminamos. En la corrupción y en la idolatría. El Papa advirtió que algunos, como Salomón, corren el riesgo de perder su fe por la pasión y la vanidad. Dijo también que saber el credo no es suficiente si falta la fe.